Música Al presidir la 19ª reunión del sector educativo, el secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Tomás Munibio Sorno, resaltó el trabajo colegiado de los rectores, directivos y jefes de departamento del sector para sumarse al proyecto del gobernador Mariano González Zarur de mejorar la calidad de la educación. En la primera reunión de este ciclo escolar, celebrada en el complejo CPU-Z, aseguró que el nuevo enfoque de la educación básica, que es el pilar del sector educativo, da la pauta para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Munibio Sorno reiteró el llamado a los funcionarios del sector y rectores de las universidades para realizar proyectos que permitan ingresos directos a sus instituciones, mejorar el aprendizaje de los alumnos, alcanzar la eficiencia terminal y poner alto a la deserción escolar en estos niveles. Música 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 Música